Ah, tu amor es tu amor y tu amor es tu amor en ti Si te pierdas, no 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 te pierdas No quiero vivir así, estando como puede al que estando en sí Y todos los que nos somos frías, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, está bien, no te pierdas